De un rosado sucio y descascarado, la escuela era gigantesca. Increíble, en ese lugar, junto con la estación del ferrocarril, eran los edificios más destacados del pueblo. Solo separaba el espacio del ancho de la Ruta Nacional 81. Nacieron del segundo plan quinquenal, y por eso, y otras muchas cosas que no van alcanza a mencionar, es que en Laguna Yema eran todos peronistas. A excepción, claro está, de dos paraguayos que, ya por opositores, Stroessner los había arrojado a este lado del Pico Mayo y un turco a quien, en sus inicios en la actividad mercantil, Evita le falló a su mujer con la ilusión del obsequio de una máquina de coser. El rito de la súplica, Humberto Hauf.